¡Nos tenemos nuestro espíritu glorioso! La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para... Decirle que en el 2020, entramos aquí, la gestión, el día 12 de octubre, entramos en medio de una pandemia, y de verdad decirle que el reto lo asumimos. Asumimos la clase virtual, entregando el acto, preparando centros educativos, haciendo todo lo que había que hacer, con lo que es el cuidado de cada uno de los estudiantes. Hicimos una jornada de mantenimiento colectivo, donde todos los centros fueron intervenidos. También tengo que agradecer, de manera muy especial, a ese equipo distrital que yo tenía. Es un equipo extraordinario. También agradecer a los técnicos regionales, distritales, a todos, porque siguieron esta trayectoria de trabajo, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, aunque todos lo vean fácil, no es fácil. También decirle que... Dale la gracia a la gobernadora, porque un apoyo extraordinario de parte del presidente, que me ha dado como incumbente que formaba parte de esta regional. Y decirle que no se me puede quedar, agradecerle al exministro de Educación, Roberto Furcán, por esa oportunidad que me dio, que yo creo que la meta está cumplida. Porque llegué aquí a hacer un trabajo, y el trabajo se ha hecho con responsabilidad, con entrega, y los valores que no tienen desperdicio. Es un ambiente de paz, de armonía, que se reina en esta regional. Y de verdad, gracias por la entrega, porque hay que agradecerte, porque el que no agradece, ustedes saben lo que pasa. Pero gracias a todos, a la comunidad de Cotuí, de Bonao, muchísimas gracias, de verdad. A la policía escolar, que siempre estaba ahí adelante, adelante conmigo, y agradecerle a todos. De verdad, gracias. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Levanta a su mano derecha, jura usted cumplir con el procedimiento y mandato de que los niños aprendan en la escuela con transparencia, honestidad, responsabilidad y compromiso. Si así lo hiciera, la sociedad, el ministerio, se lo va a compensar. De no, lo vamos a llevar a precio. También está con nosotros, José Miguel Núñez Colón, quien ha sido designado como nuevo director del Distrito 1601, Cotuí, para que pedimos también un fuerte aplauso. Agradecer infinitamente a Dios, la Asociación Dominicana de Profesores, también aquí presente, la Asociación de Técnicos, la Asociación también de Técnicos y Directores. Agradecer a Dios y a la prensa también. Agradecer a Dios, quien es quien pone los desafíos y también le da la sabiduría para resolverlo. Agradecer al señor presidente y al ministro de Educación por tomar en cuenta y depositar la confianza para dirigir esta regional. Gracias a todos por estar aquí presentes. La República Dominicana ha seleccionado como estrategia de desarrollo la educación de sus ciudadanos para que ellos puedan acceder a mejores servicios y a una mejor calidad de vida. en el año 1982 un niño común a los demás inició su estudio primario terminó su estudio universitario y hoy, en este momento asume la dirección regional de educación. El señor presidente de la República Luis Abinader Corona y el doctor Ángel Hernández Castillo ministro de Educación han asumido con responsabilidad y con precisión el sistema educativo nacional priorizando lo que es la inclusión la permanencia de los niños y jóvenes y adolescentes y adultos en las escuelas en todo el sistema educativo nacional. Pero además han asumido lo que es la calidad de los aprendizajes traducido en competencias para que ellos puedan actuar de manera autónoma en cualquier momento determinado y así poder transformar lo que es la realidad en que vivo. Partiendo de este compromiso asumido por nuestro señor presidente y nuestro señor ministro vamos a gestionar esta regional con responsabilidad con responsabilidad apegado a las leyes dominicanas y a la normativa partiendo de la objetividad dejando de lado cualquier subjetividad que pueda interferir con el desarrollo de esta institución pero además apegado a la ética a la moral poniendo por encima el interés de los estudiantes de su familia que es lo más importante gestionaremos esta regional con humildad con humildad que es lo que caracteriza a todo ser humano y a todo funcionario público porque para eso nos pagan y así podemos lograr las políticas educativas le hago un llamado a la sociedad tanto de Monseñor Noel como de Sánchez Amir a toda la comunidad educativa a unir esfuerzo para que los indicadores internos de esta regional poder avanzar en ello como es la inclusión de niños 3 y 4 años como es el desempeño de los estudiantes en prueba diagnóstica como es la ley de escritura como es también en prueba piloto en prueba nacional y en prueba pisa desde este momento le hago un llamado a todos y decirle que esta oficina regional es tan abierta para toda aquella persona que quiera venir a plantear una situación una idea el bienestar del interés de los niños y niñas de esta regional muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.